Entrevistado por Tatianas Chapiro y Horacio Marmurek en Radio Nacional, Guillermo Francella se refirió a las denuncias por acoso que caen sobre Juan D'Artes y pidió cautela. Consultado sobre la situación que vive Juan D'Artes, luego de ser denunciado por acoso sexual por Calo Rivero, Natalia Juncos y Anita Coaxi, Francella dijo, no es lindo lo que debe estar viviendo, sin duda. Luego agregó, hay una demanda tan grande de parte de ustedes, periodistas, para que todos opinemos de todo. Y chicos, la verdad, es un dolor de huevos, perdonen la expresión. Hay un tema delicado, sensible, pero cuando no sos protagonista de la situación no está bueno responder tocando de oído. Hay que ser responsable en la respuesta. Lo que vino después fue un tenso intercambio con la conductora, que en primera le dio la opción de dejar el tema ahí y pasar a otro, sin embargo, ante la intensa insistencia del actor, opinó que un hombre que tiene tres denuncias de acoso no tiene que estar protagonizando una tira juvenil en el 13. Es mi opinión, sostuvo firmemente Chapiro. Poco feliz con la respuesta, Francella dijo, digamos, ya está condenado. Sí, con tres denuncias de abuso de mujeres no tiene que protagonizar una tira. Y celebro que en Hollywood, ante denuncias de abuso, hayan corrido a personajes de la industria, insistió la conductora. Frente a la respuesta, Francella manifestó, bueno, lo condenaste ante la duda, con antelación, ok. Bueno, ya lo condenaste, ok, ok, ok. Pero te repito, esto de la condena, qué sé yo. Con las denuncias te basta, es fundamental. Es tu opinión y me parece perfecto. Quería saberlo, como me preguntas vos a mí. A mí me gusta ser lo más respetuoso del mundo con estos temas. A mí me gusta tener pruebas, que las denuncias se confirmen, que de verdad sean constatadas y no me gusta que la gente responda tocando de oído, sostuvo. Y recordó, en una época vos eras inocente hasta comprobar tu culpabilidad, y ahora sos culpable hasta comprobar tu inocencia. Esto es lo que me genera enojo en tanto a tomar una decisión y taxativamente afirmar algo por alguien. Estoy en la vereda opuesta de condenar a alguien con antelación, concluyó sobre el tema. Cambiando de tema, al preguntarle si casados con hijos irá al teatro, respondió, lo de llevar al teatro a casadas con hijos, no lo sé. Podría ser. Siempre lo hablamos, pero me gusta dejar las cosas arriba, donde estuvieron. Es maravilloso que siga dando el mismo encendido que la primera vez que se puso al aire. Sobre la polémica que años atrás recayó sobre el esquí de la nena hacía junto a Julieta Prand y en Ponea Francella, que fue denunciado por incitar a la pedofilia. El actor dijo que son etapas y hoy son cosas que no se podrían hacer. Está muy sensible todo este tema, y es totalmente lógico que se presente, que se ponga en primera línea. Estoy de acuerdo en muchas cosas aunque a veces se subraya demasiado. A veces se generan extremos pero el debate me parece muy justo. Pero amerita el debate, conversar, puntualizó en modo sábado. También dijeron que era un programa que denigraba a la mujer, y no lo veo de esa manera. Al contrario, actrices que participaban en el programa tenían rol protagónico, con buenos papeles, dijo. Por último, dijo que tenía ganas de hacer tele. Si hay un proyecto con formato cinematográfico sí, finalizó el actor que debutará como director al Frente de Perfectos Desconocidos, basada en la exitosa comedia italiana, que se estrena el próximo 28 de marzo en la calle Corrientes.